¿Qué pasó mis panas? Oigan, estoy enfermo, estoy muy enfermo el día de hoy, pero bueno, sean bienvenidos a este primer video para empezar, muchas, muchas gracias por verlo, aquí les pondré un intro, que espero ya lo tenga. ¿Qué pasó mis panas? Que casi casi acabo de comer, entonces quiero cenar una hamburguesa, tal vez me compre un cafecito y escriba algunas cosas, que tengo ahí algunas ideas, pero pues vamos a ver qué show, qué se arma. Oigan, ahora sí ya tengo un cafecito y pues bueno, vamos ahora sí a probar las hamburguesas de Luisito, no sé a qué hora cierran, son las 7, yo creo que no van de cerrar todavía. Lo que voy a hacer es que, se supone que las pides por Rappi, solo se puede pedir por Rappi o pedirlas ahí, la voy a pedir por Rappi, pero la voy a ir a recoger ahí y pues vamos a ver, voy a ir pidiéndolas ahorita mientras camino, pero también estoy viendo un concierto de Camilo, bueno, un live de Camilo y está Nati, Nati Peluso, ahí está, ¿cómo se llama? Nikki Nicole, entonces tal vez ahorita que llegue al carro la pido y ya veo cuánto tarda. Así que vamos a ver qué tal las hamburguesas de Luisito. ¡Wow! Vaya tanto perturbador, eh. Ok, acabo de hacer mi pedido a Fast Food Burger y me costó 190 pesos una hamburguesa con papas y refresco, que no sé, o sea, eso cuesta una comida rápida en Carl's Jr., obviamente en McDonald's y Burger King sale más barata, no está tan barata, pero no está tan cara. Tenemos que ver el sabor y el tamaño, porque por 200, porque por casi 200 pesos en Carl's Jr. si te llamas una buena hamburguesa, una hamburguesa grande, pero vamos a ver aquí de qué tamaño son las hamburguesas y de qué tamaño son las papas y qué tan bien saben. Bien, entonces, pues, vayamos. No, me la traen en 18 minutos, entonces voy a seguir viendo, no estoy muy lejos, estoy como a dos minutos de donde está el lugar, entonces voy a seguir viendo el concierto de Camilo. Bueno, es un concierto, es un live en YouTube, así que lo voy a seguir viendo y ahorita ya que esté casi lista, me voy a ir a recogerla y vamos a ver qué tal las hamburguesas de Luisito comunica. Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida. Oigan, ya me llegó, ya me llegó la notificación de que ya puedo pasar por mi hamburguesa, así que let's go. Vamos. Lo tenemos, lo tenemos, ahorita lo vamos a probar en el carro, no puedo esperar más. Pero hubo un error y me tardé mucho con mi pedido, porque hubo un error y cuando venía allá para acá me habían dicho que mi pedido ya había sido recogido y ni siquiera lo había recogido. Entonces llegué y les dije, oigan, es que no sé, mi pedido y no tenía mi número de ID, quién sabe qué. Entonces quiero creer que fui al único, porque todos los demás que llegaban, si ya les tenían pedidos, ya les tenían listos sus pedidos, me metí a este callejón donde parece que me van a violar. Y entonces quiero creer que fui al único. Pero, pues bueno, ya vamos a probarlo y ya ahorita les digo, porque aquí no se ve nada. Ok, les voy a enseñar, así viene la bolsita Fast Food LS Compact, que según yo es un gato. Vamos a abrirla. Ah, bueno, vean, los voy a dejar tantito porque al parecer no podré con una sola mano. Aguanten. Ok, ahora sí, ya abrí la bolsa. Aquí viene que tu hamburguesa, que tu papitas y que tu coca. Vamos a sacar las papas. Y primero vamos a probar las papas a ver qué tal, ¿no? Se ven naranjosas. Se ven naranjas, pero vamos a ver. Antes de probarla, que voy a decir que mis papas favoritas son las de McDonald's. Y ya se me está haciendo agua la boca. Oigan. Debo admitir que las papas, o sea, a mí me gustan las papas como fritas, esas que quedan hasta el último, que están bien doraditas, esas me gustan. Pero estas papas tienen como paprika, y saben, como si tuvieran chilito, como si tuvieran tajín, ¿saben? Las papas, o sea, yo están buenas, la verdad es que me gustan bastante. Porque, o sea, las que se van a ver, están como naranjas. Y yo según tienen como chilito, como, según yo es paprika, tampoco es que sea un chef. Porque pican un poquito. Las papas están buenas. Vamos a probar la hamburguesa. Las papas, me gustaron, ¿eh? No, no las puedo igualar con McDonald's porque tienen otro sabor muy diferente, esas me salen como a chilito. Rico. Vamos a probarlas la hamburguesa. Ok, les enseño, aquí está la hamburguesa. Fast food. Vamos a ver. Trae esta como cosa. Y según yo, esto ahorita, ajá, es como un platito. Ok. Trae, no se alcanza a ver, pero sí trae su verdura aparte. Le voy a echar solo el jitomate y la lechuga. La cebolla no, porque no me gusta mucho. Oigan, el pan sí se ve como bien doradito con mantequilla, como si fuera biscuit. Vamos a ver, ¿qué tal la hamburguesa? ¿Estamos listos? Ah, déjenle quito los pepinillos. Eso, eso me falta. ¿A alguien le gustan los pepinillos? A mí no me gustan, la verdad. Pero conozco a mucha gente que no le gustan. Entonces, yo creo que deberían ponerlos también aparte. Ok, ahora sí. No es la gran cosa, solo es una hamburguesa. No trae mucho tampoco. Es una hamburguesa sencilla. No trae ni queso. Entonces, pedí el paquete de 200 pesos que trae esta hamburguesa. Papas y refresco. Guau, 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 guau. Oigan. Yo voy a admitir que así no está buena esta hamburguesa. Mmm. Mmm. Está buena. Mmm. Mmm. ¿Saben qué? Se siente como... Si tiene ese sabor a mantequilla del pan. Se siente una carne rica. O sea, que te estás comiendo una carne... O sea, una buena carne, ¿sabes? No, una cualquier carne. Una carne buena. Y aparte... O sea, debo de probar la de queso. Voy a regresar a probarla de queso. Pero esta que no tiene queso está... O sea, me gustó bastante. Esta que no tiene queso está muy rica. Muy rica. La hamburguesa da sus hamburguesas al mismo precio. La hamburguesa no está tan grande como una de Carl's Jr. Pero seamos sinceros. La de Carl's Jr. tiene un montón de hecho, güey. Un montón de mostaza. Que eso hace que se vea grande. Este pan está delicioso, en verdad. Delicioso, delicioso. Lo muerdes y sabe a mantequilla. Eso me gustó bastante. La carne sabe muy rica. Está como tiene que estar una hamburguesa, la verdad. Pruébenlas, pruébenlas. Y veanme, ¿qué tal? Voy a ir con mi sobrina. Quien ya me ha visto en stand-up. Tengo un chiste de mi sobrina. Voy a ir con mi sobrina y le voy a dar a ver qué opina. Veamos su reacción. Soy todo un esclavo del capitalismo. Un traguito de café. Maldito capitalismo. Y vamos, vamos a ver qué opina ella. Ok. Let's go. Arre, arre a Lulu. Primero prueben las papas. A ver tú primero. A ver, déjame la dejo. A ver, déjame la dejo. A ver, déjame la dejo. ¿Verdad que saben como a chile? Sí. ¿No pica? No. No, saben ricas. Están buenas. ¿Sí o no? Sabe de chile. Vida. A ver. ¿No te doy chile? No, no te doy chile. A ver. ¿Sabes qué? Ají. ¿Sabes qué? El pan está bien bueno en la carne también. ¿Verdad que el pan se ve como a mantequilla? Ajá, sí. Sabe de toco. ¿Verdad que sí? Ají. Han puesto el pan de chile a mantequilla. Ají. Y luego la pusieron en el... Ay, ¿pero qué viste el video? No, no le doy. Mis panaderos. Eso fue... Eso fue el video de hoy. O sea, en general sí les recomiendo. Sí están muy ricas. Sí están ricas las hamburguesas de Luisito. Pruébenlas. En verdad se les recomiendo. Están buenas, ¿eh? Vaya dato pertorbatan, ¿eh? Pues bueno, ahí me cuentan. Me cuentan qué tal. La verdad es que no son baratas. Baratas. Pero sí saben ricas. Están como a la altura de Cars Jr. Yo creo que desplazaron a Cars Jr. A mí me gustan mucho las Cars Jr. Ahora creo que me gustan más estas. Bueno, espero les haya gustado este video. Acuérdense que le pueden dar me gusta. Suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Se las dejo acá abajo en la descripción. Y pues bueno, vayan y prueben las hamburguesas de Luisito. No, vean. No me ve nadie. Entonces no tengo por qué mentirles si sí están buenas o no. Obviamente nadie me patrocina. Entonces vayan y háganlo. Saben ricas, la verdad. Y las papas se van a llevar una grata sorpresa con las papas, la verdad. Y acuerden, tomen coca pero no linalen. ¡Nos vemos pronto!